Zahid Zahra Belariz Zahid Zahra Belariz Zahid Zahra Belariz Zahra Belariz Zahra Belariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! 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 ¡Four, love! ¡Four, love! Sarasova, one, four. ¡Uf! 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 Sarasova, five, two. ¡Uf! ¡Alt. 7-2 7-3 Service over 3-7 9-3 4-7 10-3 7-3 To the meeting point, Lilla Danielsson, Henry Bette, Wilson, Sweden, Hanna Kninke, Maja Elinshöj, Denmark Sarisola, 8-4 Sarisola, 8-4 9-4 Service over 5-9 Sarisola, 5-9 Sarisola, 10-5 Sarisola, 10-5 Sarisola, 6-10 Sarisola, 9-9 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 ¡Gracias! Twenty Seconds Thank you coach Eleven...six Play ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 15, 16. 16. 17, 16. 18, 16. 19, 16. 20, 16. 20, game point, 16. 20, game point, 16. 20, game point, 16. 20, game point, 16. 17, 20. 20, game point, 16. 20, game point, 16. 17, 20. 18.20 To the meeting point, Tony Holmleby and Johan Larsson, Sweden. Sören Gravhoff and Nikolaj Ordenberg, Denmark. To the meeting point. First game won by Fabian Roth, 21-18. Yes! 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 Gracias. Kurt Upsal, 20 seconds, 20 seconds. Second game, level play. Second game. One, low. Second game. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vive! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Salón수! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡T воспринимamos el • ¡Gracias! Ten, nueve. Sarasota, ten, eight. Ten, nueve, ten. Sarasota, nine, ten. Sarasota, eleven, nine, interlock. Sarasota, eleven, nine, interlock. To the meeting point, Julie Davalia-Hobsen on solar.org, Genmark. Sarasota, seven, two, three, five. To the meeting point. Kodup Sarasota, twenty seconds. Thank you, coach. Thank you, coach. 11-9 Play Service over 10-11 11-0 11-0 Toby play Service over 12-11 11-0 11-0 12-4 3-0 14-4 14-5 14-6 13, 11. ¿It was on the other side of your racket? 14, 11. 15, 11. ¿It was on the other side of your racket? 14, 11. ¿It was on the other side of your racket? 13, 16. 17, 16. Servicio 17, 14. Servicio 17, 15, 17. Servicio 17, 16, 17. Seriso 18-16 Seriso 17-18 Seriso 19-17 Seriso 18-17 Seriso 19-17 Seriso 18-19 Seriso 18-22 Seriso 18-23 Seriso 18-23 7, 17. Service hour, 18, 20. Oh! Oh! Okay. ¡Gracias! Sandra Obama y Irina Aveli Ambition al punto de reunión.